Y tiempo de tertulia en A Buenas Horas con Josué Gutiérrez. Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días José Luis. Bien, bien. Aquí, empezando el nuevo año con ganas. Con ganas, muy bien. Y también vemos al otro lado a Silvia Díaz Casanova. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Ya empezando el nuevo año, pero casi estamos ya a mitad de mes. O sea, que es que el tiempo corre que se la espera, vamos. Sí, sí. Hace dos días estábamos todavía celebrando el cambio de año, pero ya estamos otra vez en la rutina. ¿Y eso es porque vamos nosotros demasiado rápido o porque la vida va más rápido que nosotros? Fíjate tú qué reflexión filosófica para empezar, Josué. Yo es que cuando viene un periódico local hoy que en ocho días empiezan los carnavales, que no me lo puedo creer. Sí. En fin, es un no parar. Es estar siempre mirando al futuro, mirando a lo que viene ahora, sales de una cosa, entras en otra. En eso consiste muchas veces. Silvia, esa reflexión filosófica, ¿tú qué opinas? Yo, eso de que soy antifiestas que rompan las semanas de trabajo. O sea, yo, la Navidad para mí ha sido una desorientación profunda. O sea, yo, más de tres días que no se trabaja, ya mi equilibrio mental se tuerce. Imagínate con un mes de carnaval a 20 días de haber terminado, o a 15 días incluso, en algunos casos, de haber terminado la Navidad. Y luego empatamos con la Semana Santa, y luego con el verano, y luego... O sea, llega un momento en que tú dices, estamos más días de fiesta que trabajando al año. Los carnavales, debe ser la semana de carnaval una quincena o un mes. Porque a mí me parece que un mes de carnaval es como he visto. He visto los programas de los carnavales y son un mes. No se puede tener a la gente un mes de fiesta. Ahora en Tenerife, ahora en Gran Canaria, ahora en Más Palomas. En Las Palmas y en Más Palomas. Llega un momento en que tú dices, pero está bien que seamos muy carnavaleros, pero hay que trabajar. Sí se puede, Silvia. Antes en la Antigua Romara, el circo romano, ¿no? El juego de gladiadores. Ahora pues, mira, tienes por aquí la Champions y luego un poquito de carnaval, ¿no? Y ya con eso la gente dice, ah, tengo que votar, vale, voto. Se acabó. No sé ni qué ha pasado de aquí para atrás. Los gladiadores y los juegos romanos se hacían como se hacen ahora en las Olimpiadas. O sea, cada cuatro años o cada vez que el emperador de turno quería. Claro. Hubo algunos emperadores que pasaron los años y nunca hicieron nada, ¿no? Más que nada porque Roma estaba metida en muchísimas guerras y era imposible incluso hasta reunir al pueblo en el Coliseo. Pero bueno, que a mí me da que aquí ahora hay muchas más fiestas que las de la Antigua Roma. Oye, por cierto, como Josué ha nombrado el carnaval, Josué, me decía un amigo, oye, ¿conoces a alguien ahí para ir a los carnavales en Tenerife? Bueno, le pregunté a gente que conozco, oye, mira, para un hotel dice, fue, dice, llegas tarde. Digo, llego tarde, pero te estoy hablando del 25 de febrero, que fue cuando me dijeron que es el día fuerte. Y me dio por meterme en consultas, digo, voy a ver cómo están los precios. Hoteles 535 la noche. 535 euros una noche. Pero vamos. Vamos. Y es que, y buscar un hotel para los carnavales en Santa Cruz es imposible, ¿no? Y además, si coge un hotel en el sur de Tenerife para ir a Santa Cruz a los carnavales, es un ejercicio de suicida, ¿no? Sí. Es como para eso te quedas en la calle o en el coche, ¿no? Básicamente. Y de resto, tenés en cuenta que es un gran beneficio para los hoteles, pero también es uno de los enormes gastos, ¿no? O sea, la seguridad que tienen que poner los hoteles, todos los que están en el centro-centro, imagínense, ¿no? Y además, ¿cómo se quedan las habitaciones? Digo, porque tengo amigos trabajando en hoteles de Santa Cruz. Imagínense la gente disfrazándose en habitaciones, ¿no? La gente llegando, ¿no? Como, pues bueno, cuando llega a su casa, cuando llega uno a mi casa, pues me quito todo, ¿no? Como está el suelo de los carnavales, lleno de agua clara, nítida, de colonia y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues llevo y te quitas todo, ¿no? Ahí en el hotel, pues tienes menos cuidado. O sea, la limpieza, la seguridad, yo creo que es de, vamos, el amigo es demasiado tarde, ¿eh? Más vale que venga, se te haga el coche, lo parque por ahí y se queda dormido en el coche. Sí, pero también esa es otra. Aparcar también por Santa Cruz también es una alegría, o sea que... Es imposible, ¿no? Claro. Y dormir después, porque eso son 24 horas. Cuando acabo una fiesta empieza otra. O sea, los carnavales de día, que ya hay dos, ya es que hay, puede estar de fiesta prácticamente, durmiendo tres noches en una semana. O sea, si quieres fiesta, hay. Silvia. Bueno, los after y todas estas cosas. Sí, sí, exactamente, luego ya los he añadido. Es una sucesión de fiestas que yo realmente me gusta que la gente se lo pase bien, pero también entiendo que la programación de los carnavales es excesiva. Excesiva porque, como dice Josué, puedes estar 24 horas, tres días seguidos y no dormir, de toda la avalancha de actos y eventos que hay. Es bueno porque genera mucho negocio, mucho negocio, no solamente para los hoteles, sino para todo, aviones, restaurantes, los chiringuitos que ponen allí, en fin, todo el consumo que pueden hacer, ¿no? Pero también genera una especie de improductividad laboral. Yo es que lo asocio todo a que todo el que esté en el carnaval, por alguna razón, no está trabajando. O va a trabajar a medio gas, o vete a saber en qué condiciones, ¿sabes? Pero también genera economía, ojo, ¿eh? Porque también lo que no genera economía para una parte, pero luego para otra, ¿no? Sin duda es que es así. Claro, fue lo primero que dije, que genera mucha economía para aquellos sectores que viven también, del negocio que produce el carnaval, las costureras, las tiendas de tela, o sea, todos los que venden al final elementos y complementos del carnaval, todas esas tiendas y esos comercios, ¿no? Pero siempre hay que equilibrarlo todo en la vida, ¿no? Y antes de la pandemia es verdad que era como hoy, porque yo creo que este año es el primero que es casi, casi, casi igual al carnaval de antes de la pandemia. Porque hemos tenido dos años, bueno, prácticamente que casi nadie salía por el miedo, por el temor, por el confinamiento mismo, en fin. Pero ahora yo creo que la gente se está desquitando. Se está desquitando y ahora quieren fiesta, lo que sea. Efectivamente. Bueno, temas para hoy. La última hora, pues yo creo que prima, ¿no? Era uno de los temas que íbamos a hablar en el día de hoy. El título o la convocatoria decía, vamos a hablar de si habrá reducción de penas con la reforma del delito de malversación y pum, ya de entrada aparece que Puigdemont, pues, se puede librar de todo esto, según hoy publica Europa Press, donde vemos que el magistrado Pablo Llarena, pues, elimina el delito de sedición del procesamiento contra Puigdemont. Josué, por un lado, tú imagínate, no sé, que vuelve Puigdemont. ¿Tú crees que esto le beneficia al Partido Socialista o al gobierno de Pedro Sánchez? Porque, claro, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina y hay mucha gente todavía que lo sigue viendo, independientemente de que consideren que se hizo bien o se hizo mal, como una persona que tendría que haber pasado por la justicia primero. A ver, yo antes de comentarte eso, decíte, a ver, es una vergüenza la justicia de este país. Una vergüenza. Entre otras cosas, donde están metidos los jueces, porque si los jueces se plantan, esto se acaba. Lo que pasa es que también viven muy bien de esta forma, ¿no? En el politiqueo de este tipo de cuestiones. A ver, que el hecho de que salga una ley y esta gente salga beneficiada, dice, no, pues es que le beneficia. Bueno, es como si decir que Irene Montero promovió aquella ley para que se beneficien todos los presos que tienen delitos de temas de agresiones sexuales, ¿no? Yo creo que son consecuencias de las leyes nuevas, que cuando la ley es menos restrictiva, pues, bueno, pues te beneficia, ¿no? Yo la verdad que no sé muy bien, es una reflexión que hago, ¿no? Evidentemente creo que el acuerdo es unánime, claro que le beneficia, ¿no? Que lo hace para tener los votos de los catalanes, pues probablemente también, ¿no? Pero no creo que esto, de verdad, beneficie o perjudique al país, a la economía, a la vida de la gente. Sinceramente, ¿no? Es una, repito, es una vergüenza, pero que evidentemente le beneficie, le beneficie. O sea, no, no, eh, y que vendrá con el delito de la organización, si acaso, porque a lo mejor solo es otra cosa y viene, y encima cobra el paro, ¿no? En fin, a lo mejor viene, y viene cobrando el paro y con la ayuda de inmigrantes retornados, ¿no? Anda, fíjate. No te extrañes que pueda pedir inmigrantes retornados. Claro, claro. Entonces, yo, vamos, espero cualquier cosa, y te lo digo sinceramente, no me... Creo que mientras estemos hablando de estas cosas, que hace el gobierno, repito, no hablamos de otras cosas nefastas que está haciendo el gobierno. Me parece que es un tema que no... Claro. Que no me... Además, no me interesa en el sentido que creo que es importante, pero a mí no me interesa. Silvia. Bueno, pues como país estamos viendo de qué manera se puede destruir desde las propias instituciones. ¿Cómo un gobierno aliado con los partidos más subversivos y con los delincuentes más peligrosos de España, que son los independentistas catalanes, los vascos y los terroristas que han matado a los españoles, ¿cómo gobernando con eso sometes al resto de los españoles? Lo que está claro es que cuando un gobierno hace leyes para beneficiar a unos delincuentes, no hay justicia que valga. O sea, de hecho, estamos todos los españoles asombrados viendo cómo se transgreden las normas y los principios básicos de una convivencia en un país. O sea, solo se gobierna para beneficio de escarcelaciones de presos que no son políticos, son presos porque han cometido delitos, ¿cómo se benefician a presos etarras acercándolos a, ya van ciento y pico, a las cárceles del País Vasco? ¿Cómo se ufanan en el Parlamento, en el Congreso, los representantes de los partidos políticos que quieren romper España? ¿Cómo se ufanan de que tienen al presidente cogido, bien cogido, para aprobar los presupuestos y que el precio que tiene que pagar el presidente del gobierno para seguir un día más, que es lo único que él quiere, es someter al resto de España y pasarle por el rodillo y decir, a ver, a mí me beneficias con todo, ya yo no malverso, ya yo no soy sedicioso, ya yo puedo hacer lo que me dé la gana que tú vas a hacer lo que yo te diga. Y los españoles calladitos, porque estamos en un gobierno simplemente de interés mutuo, en el que se sostienen unos a otros y que solamente vamos a poder romper, si Dios quiere, hasta mayo, y si las elecciones pueden llegar a ser limpias y pueden llegar a ser transparentes, cosa que con este gobierno nada promete que sea así. No, pero Silvia, no hay... Que por lo menos las urnas cambien un poco todo, porque estamos viendo cómo... Pero no pongas en dudas que las elecciones vayan a ser un poco lindas. No, no, creo que no, que es lo único que nos va a salvar. Ah, porque eso sí que es peligroso, porque ahí sí podemos estar empezando a pensar que... Pero es tan peligroso todo lo que se está haciendo, José Luis, tan sumamente peligroso, se han cruzado tantas líneas rojas que ahora mismo hasta los jueces son los culpables de que salgan los violadores. Hasta los jueces van a ser culpables de que venga Puigdemont. Hasta los jueces son los culpables de que se maten a las mujeres. Y no son ellos, son los que legislan, los que hacen las leyes, los que las aprueban. Y entonces estamos en esa dinámica de la culpa la tiene todo el mundo, menos el que gobierna y el que hace las leyes. Y Puigdemont va a ser una vergüenza absoluta y la gente lo va a ver con bochorno cuando llegue a España, que va a llegar. Y además, con la alfombra roja puesta. Sí, sí, hombre, a ver, yo estoy seguro que si viene, lo harán de tal manera que resulte lo más pomposo posible y que sea una gran victoria. Y encima, si hay un periodo electoral, pues se vuelva a presentar, etcétera, etcétera. Pero detrás de todo esto, Josué, ¿tú crees que va a haber casos pequeños donde a lo mejor alguien se puede haber beneficiado? Porque también, claro, va a haber reducción en todos los ámbitos. Eso es lo más peligroso, eso no va a ser ni en periódicos. No va a ser ni en periódicos y mucha gente que ha hecho golferías en pequeños lugares de España, pues a lo mejor se puede hasta escapar, estarán los abogados mirando para escaparlo. Pero bueno, yo, hombre, comparto que el tema de romper España y estas cosas, pues no lo comparto. en cierta forma, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que a mí el gobierno este no me gusta. No hay que ser una persona de izquierda, este gobierno no me gusta. Es un gobierno elegido democráticamente, yo no dudo en absoluto que vaya a pasar a las elecciones. El problema de esto es que si ganan los mismos, pues ya tenemos un caldo de cultivo para decir que han hecho algo, ¿no? En fin, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que no tenemos que ir muy lejos en el tiempo para verlo. Pero bueno, yo creo que efectivamente va a mejorar la situación procesal de muchísima gente que no va a salir ni en periódico. Y sobre todo que ya no va a costar nada volver a intentar derrocar a la democracia, intentar sublevarse o intentar hacer un referéndum o declarar la independencia, ya no va a ser delito. Ya no va a ser delito. Será unas algaradas, romperán las calles, quemarán los contenedores, rodearán los congresos y eso será una algarada. Ese es el problema. Antes decía, Josué, bueno, es que a mí temas como este no me interesan mucho porque, claro, hay otras cosas que son más graves. A lo mejor que esto ocupa todas las, digamos, todas las puertas y demás. Pero, ¿sobre qué temas? ¿Crees que también hay por ahí, Josué, que son importantes y que a lo mejor quedan en un segundo plano por situaciones como esta? A mí me parece, por ejemplo, los temas de los otros desempleos, el tema de la deuda pública, el tema de, por ejemplo, la parte de la inversión que se está haciendo, el tema de las energías renovables, el negocio que está habiendo detrás y que, dicho por muchos expertos y por muchos estudios que se están haciendo, no va a modificar el precio de la luz. Que sean energías limpias no significa que se vaya a modificar el precio de la luz. Va a ser igual. Entonces, todo tipo de cuestiones creo que son más importantes, ¿no? Más importantes porque, repito, que si yo estoy pasando hambre, que Puigdemont le caiga el delito de sedición o el delito de tal, a mí no me afecta en absoluto. Sí, no va a ser que coma. Claro, si yo me puedo poner la luz, realmente no me interesa nada. Aunque, repito, es importante eso, ¿no? Pero quizás yo creo que hay otras cosas que se están haciendo los diferentes gobiernos e incluso cosas que vienen de atrás también. Porque ves a gente, ¿no? Que cuando los Puyol y toda esta magia, ¿no? ¿Quiénes nos encumbraron? Que no. Hacemos un repaso de historia que aquí todo el mundo estaba pinchado en todo esto, ¿no? Y a este señor lo cogieron al final. Y al final Puigdemont es un producto también de los Puyol y toda esta magia, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay problemas que son más graves y que, bueno, creo que está actuando unas veces bien y la mayor parte de esas más desde mi punto de vista y que habrá que pagar, ¿no? Y el Estado se está endeudando ahora más, pero es que llevan endeudándose muchísimos años y no se sabe cómo se va a pagar esa deuda. Es muy importante. Y luego es curioso porque, Silvia, también, justo sobre lo que está diciendo Josué, ¿no? De algunos temas económicos, veíamos cómo se vuelve a batir récord, ¿no? De ingresos por parte de GIC, pero luego en el mismo día salió una noticia sobre Cáritas que había atendido, pues, creo que eran más de 65.000 canarios, ¿no? En pobreza crónica. Claro, lo dices tú. Bueno, datos económicos buenos de recaudación, pero luego vemos todavía que hay mucha gente que lo pasa mal y hay un desequilibrio tremendo luego también cuando vemos cifras de turistas y llegadas que al final uno, yo por lo menos no acabo de interpretar bien los números. ¿Sabes lo que pasa, José Luis? Que nos llueve todos los días noticias que son cortinas de humo para evitar hablar de lo que realmente está pasando en este país y es que nuestra capacidad de poder vivir dignamente con unas condiciones económicas cada día que pasa es menor, o sea, cada día nuestro dinero vale menos, cada día las cosas son más caras, cada día tenemos más restricciones, cada día vemos la amenaza de que tienes que ir por aquí, de que tienes que consumir esto, de que tienes que comprarte un coche híbrido que cuesta 35.000 euros y tú no tienes ni para llegar a fin de mes, de que la luz, el gas, la gasolina, vas a ponerle gasolina al coche y ahora unos se benefician y otros no. Ese es realmente el problema grave de trasfondo que hay en este país, que mientras nos están regando cada día con una lluvia fina de temas que no nos interesan porque nos quedan muy lejanos, el día a día nuestro es el que está sumiendo a las familias en la pobreza y cuando salen estos datos intentan cubrirlos con otras noticias. Pero realmente ojalá ese sea el caldo de cultivo que haga recapacitar y reflexionar a los ciudadanos sobre qué están haciendo con nosotros. Nosotros cada vez somos más pobres. Yo voy al supermercado cada vez menos veces, cada vez compro menos, mis bolsas cada vez más vacías y mi factura cada vez es más alta. O sea, ¿hasta dónde voy a llegar? Llega un momento en que mi sueldo no da ni siquiera para pagar el alquiler. Entonces, ojalá la gente sirva todo esto para que se haga una reflexión y digan, pero yo no quiero saber más de Puigdemont, yo no quiero saber más del Tribunal Constitucional, es que a mí eso me queda muy lejos, yo lo que quiero es que me den trabajo, que pueda tener un sueldo digno, que los precios no me estén subiendo como si fuera un cohete espacial mientras mi sueldo sigue igual. Entonces, esos son los temas, la economía, el tejido productivo, cómo se están destruyendo empresas. Pero bueno, al final tú dices, no, todos los mensajes que nos llegan son triunfalistas, qué bien está la economía, qué bien está el empleo, qué bien está todo, pero eso es todo un manejo que hay detrás. Fíjate que hay datos, se publicaba esta misma semana, según las cuentas financieras de la economía española publicadas por el Banco de España, la riqueza financiera de las familias españolas se ha reducido en un 2,12%, José, no sé si compartes esta reflexión, porque claro, ya no solo se habla de riqueza, sino también de ahorros, ¿no? Veíamos como para esas navidades y también la cuesta de enero muchos ya están tirando de tarjeta que eso también es un bucle infinito y muy peligroso el ver que a lo mejor, pues mira, tan mal lo pasamos en 2020, pues venga, me voy a riegar porque no sé qué me va a pasar mañana y bueno, a lo mejor gastas más de lo que tienes y eso sí que puede ser peligroso para este 2023 para mucha gente. Evidentemente, no olvidemos que aunque cambien, a ver, los gobiernos aquí mandan poco, bueno, aquí en cualquier país, entonces mandan determinadas tendencias económicas y ajustes que hay que hacer por cuestiones muchas veces macroeconómicas. Desde el punto de vista todas esas cuestiones, esos problemas que está teniendo España de que la acepta la compra están ocurriendo en muchos sitios de Europa. Muchos españoles están regresando de fuera porque es que la situación se está poniendo complicada en países como Alemania, en países... Entonces, normalmente, cuando hay crisis en Europa, España se sufre más, pero eso es histórico, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, eso evidentemente está ocurriendo. Está ocurriendo por un aumento de precios brutal, pero es que es toda Europa un aumento de precios y está ocurriendo en todos lados de forma proporcional, ¿no? Yo creo que, sinceramente, aunque cambie el gobierno, la gente que le cuesta echarle gasolina al coche o que no llega a fin de mes, no creo que vaya a cambiar la situación, repito. Los gobiernos la capacidad de actuación que tienen en el día de hoy es mínima, sobre todo la situación económica. ¿Qué pasa? Se adornan con medidas, se adornan con... Lo de Cáritas, cuando yo... A mí me da también cosas lo de Cáritas, pero es que no hay dinero. O sea, es que si nosotros... No se puede. O sea, yo siempre le digo lo mismo. Yo tengo una opinión de los políticos en general que no creo que ningún político haga las cosas malas a breve. Ya. Puede hacer las cosas... Sí que las hacen, Josué, sí que las hacen y tanto. Hoy en día estamos viendo cómo los políticos están haciendo muchas, muchas, muchas más de la TCAB a breve. No, yo digo, no a breve. Digo, por mejorar otras cuestiones, a veces hacen, pasan por el peaje, pagan un peaje. Digo que el fin que piensan cuando se toma una actuación, desde mi punto de vista, es que si yo pienso así, ya es que vivo en la paranoia constante. Entonces, vivo cualquier cosa achacable a que son malos o tienen la maldad. Yo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Una consejera de Educación del gobierno de Canarias, cualquier consejera, cuando entra, ¿a quién le gusta tener a niños en el sur de Tenerife en barracones? A nadie. Pero cuando se ve el procedimiento que hay que hacer para construir un instituto y los intereses que hay, municipales, empresariales, ahí es cuando se ve que es complicado. Por eso digo que a veces no se hacen las cosas o se hacen las cosas mal. Mira, Rajoy, por ejemplo, es una persona que es santo de mi devoción. Y yo estoy seguro que la mayor parte de cosas que he hecho, que vamos, Rajoy, de Guindo y toda esta tropa, fue pensando en que iban a hacerlo bien, sinceramente. Sí, que a lo mejor, pues a ver un malo. Claro. Claro, yo tengo que pensar así en el ser humano, porque es que si no, quizás pienso así por mi salud mental. Sí, también, no, porque si no también iríamos por la calle mirando de refilón a todo el mundo, porque claro, todos tendríamos ese pensamiento de que el que está cerca es malo. Que luego hacen a lo mejor las cosas de manera interesada, como dices. Bueno, pues lógicamente. Posiblemente, no, y de todo, es como los desempleados que no llegan a final de mes, a mí me hace gracia porque estructuralmente el 10% de desempleo en España es gente que no quiere trabajar. Sí. Entonces, y ese 10% está siempre. Sí, sí, es verdad. Meter a todo el mundo en un mismo saco es complicado, ¿no? Partimos de la base que quien no tiene empleo es porque no lo ha conseguido, ¿no? Y se lo tratamos de conseguir, ¿no? Pero es que son unos bajos. Claro, si yo pienso que los que tienen desempleo son unos bajos, pues ya digo, se busca la vida, ¿no? Pero bueno, es una opinión simplemente. Sí, sí. Bueno, Silvia, para cerrar este tema también rápidamente. Yo soy de las que opino que si uno tiene voluntad puede salir de cualquier situación catastrófica que viva. O sea, si uno gestiona bien, solo con gestionar bien, solo con ahorrar en gastos superfluos, solo con hacer una proyección de lo que quieres de país, solo con quitar todas esas prebendas y todos esos favores que se pagan con el dinero de los españoles a partidos, a sindicatos, a empresas afines, a gastos de representación, de propaganda, quitando todo eso y dirigiendo al país a políticas realmente buenas, porque claro, lo que estamos viendo es que se está intentando mentalizar a la población de que vivan de una paga, de que puedan vivir de una subvención, de un ingreso mínimo vital, de una ayuda por no sé qué, o sea, no hay que incentivar el empleo, hay que incentivar la creación de empresas y justo se está haciendo todo lo contrario. Entonces, yo soy muy optimista en el sentido de que si hay políticos realmente, y los hay, los hay, porque tenemos otros países que van estupendamente aún con la guerra de Ucrania y aún con la pandemia, porque crean empleo, porque tienen políticas serias, porque no roban, porque no destinan ese dinero a su autopropaganda, porque si nosotros, todo ese dinero que se va y que no llega ni a educación, ni a sanidad, ni a crear empresas, todo ese dinero que nos están confiscando vía impuestos, que somos el país europeo, que más esfuerzo fiscal hace en pagar impuestos, ganando menos sueldo pagamos muchísimo más que cualquier europeo, aunque ellos ganen tres veces más de sueldo, si todo ese dinero y toda esa estructura enorme se gestionase bien, porque es un problema de gestión, si quisiesen los políticos gestionarlo bien, España iría, pero vamos, sería de los países punteros como hemos estado en su momento, porque somos un país de empresarios serios, trabajadores, honestos, todo lo que no es la clase política lo es la clase empresarial y los trabajadores, entonces yo sí confío en que se pueda salir de esta situación, pero con estos políticos está claro que no. Bueno, crucemos los dedos porque claro, luego ya si hay cambios, también como decía Josué, a lo mejor los que entren no es que lo vayan a hacer mejor, sino que pondrán medidas que no nos van a gustar porque son restrictivas, porque ha habido un abuso de no sé qué. Y se queda el grupo la herencia irrecibida. Esa es la situación de decir, bueno, que me quede como estoy, pues así no salimos nunca, nunca vamos a salir. Exacto, si me quedo como estoy porque podemos ir mal y si entra uno nuevo porque podemos también igual. hay que luchar por ir mejor. Claro, ya, ya. Ese es el mensaje, hay que luchar para poder ir a mejor, para aspirar a ser un país donde se recuperen las libertades democráticas, donde se evite tantas... No, yo creo que libertad democrática yo no sé. Cada vez menos, Josué, y si no la pandemia es un ejemplo claro de cómo nos restringieron las libertades, hasta de movimiento. Pero bueno, no en este país, ¿eh? Sí, en constitucionales, dos decretos... Pero no en este país, en muchos, ¿no? Sí, sí, no, no, a mí me da igual que sea mucho, yo hablo de mi país, pero un gobierno... Otro país va como un tiro, pues... Sí, sí, hay otras economías que van mucho mejor que nosotros. Pero también restringen las libertades en la pandemia. No, pero vamos a ver, el hecho de que nos restringan las libertades no quiere decir que si se los restringen al vecino está bien, están mal aquí y en el otro país donde restringen las libertades. Y en España hemos tenido una época en la que tú, como ciudadano, no tenías derecho a muchas cosas sobre la Constitución y la Constitución te amparaba. Y un gobierno que pasa por encima de la Constitución y pasa por encima de tus derechos y libertades no es un gobierno que te pueda llevar a la buena. Estoy seguro, Silvia, que si eso hubiese sido otro gobierno habría hecho lo mismo. Sin duda, por las circunstancias que eran... No creo, fíjate, no hubiese hecho con esa libertad y con esa impunidad. Silvia, si no hubiese sido así se habrían opuesto en el Congreso o en cualquier lado y no era así. Y cerraron el Congreso. Cerraron el Congreso. Estaba todo cerrado. Eso totalmente es anticonstitucional también. Es como si hubiésemos estado en un estado de alarma. Pero a ver qué político coge un grupo de expertos y lleva a lo contrario a un grupo de expertos médicos. A ver qué político lo hace. No ha habido expertos. Si es que todos sabemos que no ha habido expertos. Pero sí, lo peor de todo es tener en la mente creer que todo lo que se ha hecho ha sido con expertos llevando todo a la legalidad. Tenemos un presidente de gobierno que ha cruzado todas las líneas rojas de la legalidad en España en contra de los ciudadanos. Como no nos mentalicemos de eso vamos a ser sumisos hasta morir. ¿Sabes? Hasta decir, bueno, que hagan con nosotros lo que quieran. El que viene lo puede hacer peor. Pero mientras este lo haga mal prefiero estar con este. ¿No? Esa no es la actitud. La actitud es vamos a cambiar y a buscar uno que sea honesto, honrado y que cumpla con la decisión. ¿Cuál? ¿Cómo vas a buscarlo? ¿Cuál? ¿Cuál? Estoy deseando deseando que llegue en mayo. No, te lo tienes ya. Te lo digo. Que está Pedro Sánchez, Feijó, Abascal. No, primero tenemos las autonómicas. Vamos a ver qué. No, no. A ver, Pedro Sánchez hay que quitarlo. Pero dime uno. Dime uno. De los que están. A ver. El bueno. Dime el bueno. No, es que, claro, luego ya ha puesto. De todas formas, también hay que recordar que aquí votamos un sistema parlamentario. No que cumpla con la Constitución, Josué. Dime uno. No que vaya contra la Constitución. Pero dime quién va a cumplir. Bueno, es que nos quedamos sin tiempo. Y bueno, como lo del voto secreto y esas cosas, bueno, ya para acabar. Mayo, muy brevemente también, porque no nos da tiempo ni siquiera de hablar del horóscopo y yo creo que era el tema más interesante, pero bueno, se lo han saltado de verdad. Yo creo que es que estábamos todos ahí. Mayo de 2023, Josué. ¿Cambio radical? Y hablo de Canarias solo. ¿Cambio radical? ¿Más o menos lo mismo? ¿O crees que cambiará alguna cosita así, tal y como está el panorama? Rápidamente. Yo creo que Podemos se va a pegar un leñazo importante y de eso depende de que el PSOE se vaya con coalición, seguramente. O de que coalición y el PP se pueden gobernar juntos van a gobernar. También, sí, que pueden ser esas dos ecuaciones que están ahí sobre la... Y Casimiro, Casimiro irá con quien le invita a la mejor comida. Efectivamente. Silvia, para acabar muy rápidamente. Bueno, no... Hay muchos miembros de Podemos, del gobierno y de ayuntamientos que ya están pidiendo el reingreso en sus puestos de trabajo porque saben que no van a salir. Claro. Es una bicoca que le salió y tan mal lo han gestionado que al final, pues, yo creo que ni siquiera se van a presentar. Luego, el gobierno de Canarias siempre tenemos a nuestro querido líder gomero que puede aliarse con cualquiera para formar gobierno, le da igual que pacto sea, ¿no? Pueden cambiar mucho las tornas. Todo depende de las alianzas que se puedan hacer. Está claro que aquí nadie va a sacar mayoría absoluta. Parece que las tendencias son que el PSOE va a tener más votos que ningún otro partido, pero luego las alianzas juegan ahí su papel. Sin duda. Sí, sí. Va a ser una noche apasionante, ¿no? Esa del 28 de mayo y veremos qué sucede. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Gracias por este ratito tanto a Silvia Díaz Casanova como a Josué Utirre Barroso. Cuídense mucho y, bueno, prepárense que los carnavales ya están ahí. Menos en Tenerife que no podemos ir porque está todo carísimo de hoteles. Se ven a la Gran Canaria que aquí también lo pasan muy bien. También. Porque los carnavales aquí son los mejores. Claro. Pues vamos todos a tu casa, Josué. Oye, que yo vivo aquí en Lanzarote. O sea, que vengan a Lanzarote, que también está bien. Se pueden quedar en mi casa pero la ropa se la quitan antes del día. Muy bien. Cuando lleguen los carnavales porque no, yo, vamos. Y una garrafa de agua afuera. En mi casa hay un pito. Efectivamente. Bueno, pues cuídense mucho y un fuerte abrazo. Gracias a los dos. Bueno. Chao, chao. Adiós, gracias. Bueno, Silvia. Chao. Gracias, adiós.